Desde Producciones, Master Music Aquí estamos, para cantar, para hacerte bailar En este carnalito Vamos bailando, vamos gozando Y vamos jugando Con agüita y con grito Carnavalito, carnavalero Carnavalito, carnavalero Vamos cantando, vamos bailando Vamos jugando Ahora en carnaval Vamos cantando Vamos bailando Vamos jugando Ahora en carnaval ¿Y sabes de dónde soy, guanguita? Escucha esto Soy soporteño Oye, guanguita Soy de hierba buena Yo vengo a cantar Con todo el cariño Para ti mi amor Para que recuerdes Ahora en carnaval Con todo el cariño Para ti mi amor Para que recuerdes Ahora en carnaval Así es, guanguita Así es, guanguita Solo para el carnaval Vengo a cantar Y hacerte bailar A toda mi gente ecuatoriana ¡Qué rico! Con esta canción Saludamos A toda mi gente ecuatoriana Allá En España Italia Y Estados Unidos Para que lo gocen Cantando, cantando Yo vengo a verte Jugando, jugando En el carnaval Vamos guanguita Vamos conmigo Ahora en carnaval Vamos a pasear Vamos guanguita Vamos conmigo Ahora en carnaval Vamos a pasear Y esto es para ti, guanguita Vamos guanguita Vamos bailando Vamos gozando Cantando, cantando Yo vengo a verte Jugando, jugando Jugando En el carnaval Vamos guanguita Vamos guanguita Vamos conmigo Ahora en carnaval Vamos a pasear Vamos guanguita Vamos conmigo, ahora en carnaval, vamos a pasear Y ya nos vamos, pero volveremos, con más fuerza, con más fuerza Gracias por ver el video